Por tener una discusión con su mujer, un hombre agarró su pistola calibre 22 y se pegó un balazo en la cabeza. La tarde del domingo, en derecho de vía de la colonia Loma Bonita de Ciudad Valles. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, cuando el hoy oxiso de nombre Anacleto Gallegos Castillo, de 54 años de edad, quien era pensionado del Seguro Social, presuntamente comenzó una discusión con su esposa. Luego la mujer salió de la vivienda y dejó solo al hombre, que después tomó la fatal decisión. El hombre, según el dictamen pericial, tuvo una muerte instantánea debido al traumatismo del cráneo producido por el impacto de la bala. Agentes de la Policía Ministerial del Estado y peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al lugar de los hechos para cordonar la zona e iniciar las investigaciones. Más tarde, el cuerpo fue llevado al servicio médico legal, en donde le hicieron la necropsia de ley, para luego ser entregado a sus familiares. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. Comenzada, para los hechos que es la principal, los hechos de la provincia, los hechos de la provincia, los hechos de la provincia, los hechos de la provincia. Y esta solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos, aquí voy rumbo por donde están los soldados.